hola chicos como estan? les da un beso perotado y miren aqui estamos una vez mas en huesla en subiro y bueno continuamos con nuestra aventura si señor aqui en huesla vamos a comerciar rapidito porque si porque si y bueno las noticias de ayer el vídeo que yo había publicado del death water fue en la tarde y yo grabé en la mañana por si ven que en el vídeo hay una frase que dice ay no se nada de noticias todavía es porque el vídeo lo grabé antes eso siempre ha pasado incluso yo grabo vídeos en la mañana y en la tarde no sale una actualización fantasma y tengo que grabar esa actualización también eso pasa eso pasa es algo normal bueno y me parece interesante que haya muchas teorías de lo que yo le estaba comentando estas son las piezas que necesita el barco ya no sé cuántas tengo cuántas tendré ya ya les voy a decir tengo 20 me faltan 30 piezas creo que no se pueden colocar estoy seguro que se puedan colocar de todas maneras si quieres intentamos a ver si se pueden colocar y las ponemos de una vez la dejamos ahí no pero yo creo que no se va a poder mira vamos para acá coño lo que pasa es que no tengo botas a ver que podemos sacar de ahí no dejen de hacer los eventos no deben de hacer los eventos porque resulta que en todos los eventos tanto del tren como la de estas así contienen componentes que necesita la alianza que ayer precisamente estaba viendo un enrede o no eso era como un asalto se lo llaman asalto de un jugador de westland casualmente y me estaba comentando qué bueno lo que yo leí ahí era que que los o sea cuando tú posicionas los los guardianes en este caso me llaman los guardianes porque son los defensores de la base que ellos nacen a partir de ese ellos nacen a partir de terminar las construcciones ok no quiere decir que siempre vas a tener una persona definiendo tu base sino que resulta que cuando terminas una estructura tienes un personaje allí mira aquí están los pescados que me están pidiendo pescados y está ahí pescados esto ay coño no y ahora no hay disparos porque yo quité la música por razones de cosas esto ya no sirve me llevo el café y la rueda pues ya por su ausencia coño creo que esto es más importante el glicerol obviamente me lo llevo por esto coño es que estoy sacando hierro cierto nada más eso ahí es de hierro esto lo puedo botar por esto por ahora si consigo más este coger todo entonces pues si el entonces se coloca a partir de esto pero lo que yo quería saber es si tú no terminaste la estructura pero hiciste la caja fuerte tú puedes ir a reidear este tipo de gente y sacarles el oro eso si es lo que me pareció interesante segundo yo vi que el personaje sacaba la caja fuerte de la coño mira esto de la esto eh y esta vida me la tomo esto tiene una pieza pero esto es hierro esto es hierro coño y si usa el caballo no usa el caballo loco como tomándome las vidas ahí y tengo cuatro espacios libres aquí no no libre donde bueno y eso que quiero preguntar aquellos que ya enraideado eh yo sé que algunos me ven entonces quiero saber si yo me llevo la caja fuerte yo necesito la eh lo que me da risa la vaina es que el personaje está eh te digo se lleva la caja fuerte caminando y yo digo pero porque si tú necesitas si o si una un carro moto para llevarte la caja fuerte no sé si es necesario ahora ahora no sé si es necesario porque como son pepitas de oro el personaje debería eh como les digo no sé si es una idea que le voy a dar al juego es hacer esto cuando estás sacando la o sea me esto cuando estás sacando el oro o abriendo la caja fuerte para que vayas sacando la caja fuerte otra vez o sea al abrir la caja fuerte sacar las pepitas de oro ¿verdad? y con eso y por ende en ese momento te ataquen los 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 bandidos de otros lugares o bandidos que no que hayan muerto vamos a ponerlo así que no tienes que hayan muerto sino que que se haya o sea es que así como nacen estos así estos que salen con unos fantasma salieran unos bichos de repente así y no intentarán matar pues o evito hacer que que nosotros no nos llevemos el oro pues entonces no sé si es buena idea o es mala idea así tal cual Donald Zombie no sé si si han visto los reydeos de Donald Zombie donde de repente llegan enemigos de la nada y te quieren quieren como defender la base o hay nada así bueno algo así señora Karinan gracias eh no ahorita se va a ir un bicho ahí uy que esto es que es un tipo ajá entonces implementar esa 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 se llama esto coño estoy lleno de pan claro viene 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 maldito aquí lo que hago es llenarme de de experiencia y gastar la pistón entonces porque me parece muy no sé parece que se usan las alianzas hay 5 cajas fuertes bueno ponte que sean 5 cajas fuertes se caigan en el en el se llama esto en la base que estén atacando entonces en esta base mire que nada que ni más nada yo me voy en esta base que están atacando están estas cajas fuertes y cada uno de los jugadores se lleva una caja fuerte en el reydeo que hizo este personaje no recuerdo el nombre porque creo que es un árabe o un gringo que de verdad hizo un buen trabajo porque los enemigos eran súper fuertes se llevó una ropa blindada y tenía vida bastante y si se nota cuando le está bajando demasiado a los enemigos estos defensores de cada cada lugar que eran unas tiendas la sede y todas esas cosas si se nota la dificultad a gusto pues pero yo quisiera saber también si a futuro que también se lo comenté ahí se imaginan cuando se imaginan estar montado en una de esas torres defensivas atacando atacando desde arriba pero no un personaje como tal defensivo sino uno mismo entonces ellos se toma así como a gusto la la teoría porque en ese caso entrarías tú como como diría yo no hasta no lo voy a borrar emmm se entraría ya el multijugador como tal jugador versus jugador y no una una la máquina pues entonces no sé si si está ahí yo no sé que pase aquí está que sería brutal pues que está aquí ya no sé cómo voy a hacer no tengo dónde guardarlo chaval vamos a hacer algo aquí metemos uy vamos a meter esto aquí ehhh ya no hay dónde guardar las cosas no tengo no tengo dónde guardarlas guardar todo me queda una silla la bota tan piche tan buena esto no sirve ok cuantas este es de 30 este es de 20 que ladilla no tenía dónde guardar las las perolas bueno y claro porque si te pones a ver uno llega y hace por ejemplo el la defensa los 5 jugadores no no tocan defensa entonces se comunican tal cual te lanza el el llamado entonces todos entran a la alianza o a la base y defienden desde cero pues entonces no sé si 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 eso puede suceder así epa dónde salió esa vena sería de pinga para mí sería brutal ya que no sé dónde guardar esta vena vamos a esperar a ver cómo se desenvuelve el multibugador a futuro también si va a ser eh coño será que guarda esta aquí y esta aquí será vengo aquí el café hierro y avena unas lavaderas verga porque hay un mierdero aquí bueno entonces yo no sé si yo lo acuerdo no bueno entonces hay que esperar a ver hay que esperar hay que esperar hay que esperar a ver qué dice la gente de Westland si se va a prestar o no se va a prestar esta esta teoría pero vamos a ver qué es lo que es coño es que no tengo espacio chamo para guardar esto bueno otra cosa que me estaba preguntando un suscriptor ahí que me parece una no sé si una falta de respeto en realidad como una falta de respeto que este 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 abogador se me comenta en los hace un comentario bastante digamos coño fuera de no es fuera de contexto está bien yo no digo nada que se ayuden entre ustedes esto lo voy a borrar para ver sino que a veces la gente abusadora cree que vamos a poner un ejemplo es como que si yo llegue a tu casa y te diga mira voy a voy a voy a estar con tu con tu novio viste para que sepa yo creo que no habrá problema de estar con tu novio verdad sea que no que tú vengas y me digas así con tu cara de papa de que te vas a agarrar tu gente tú a mi gente y te la vas a llevar por un grupo porque a mi no me molesta a mi eso no me va a molestar según tú entonces yo digo coño si tú vas a estar robándote a los a los jugadores o llevándote la espada o borre esta no quiero sacarle nada coño no seas animal o sea porque yo no llego a ningún otro canal a decirle mira este yo 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 tengo un grupo de discord vénganse vámonos vénganse de acá y métanse mi discord yo yo no le pido a nadie nada aquí la gente llega sola llegan sola porque por el por por cómo se hace el trabajo llegan solos por cómo nos hemos ganado nosotros el los suscriptores día a día trayéndole bastante bastante contenido sé creo que cada quien debería hacer su contenido y llamar a su gente no es como una falta de respeto tenemos dos aquí entonces yo no me a mi no me molesta ustedes pueden crear su sus equipos y hacer sus sus jugadas tranquilas yo no tengo ningún problema pero coño no me no me lo pillas de esa forma porque me parece una una falta de respeto aunque si la gente quiere jugar con ustedes o crear ese grupo entrar en el grupo de alguien más yo no tengo ningún problema porque el buscador es para todo el mundo o sea todo el mundo puede hacer lo que quiera irse a donde quiera si yo le he dicho siempre a los que no les gusta que hay gente que no les gusta mi canal y se vienen aquí a echar mierda o o hacer lo que ellos saben hacer que es hablar de más eh no critico porque yo no soy perfecto entonces todo el mundo puede decir y y yo aprendo es más todavía todavía hay gente que que está viendo como o sea y todavía yo yo siempre digo es más si tu escritor dices coño que usaste toda esa ropa legendaria en en ese en esa en esa cosa es más gastar materiales y yo necesitaba esa ropa exactamente que tú usaste para entrar en otra zona si fue mala de mi parte esa jugada verdad porque lo fue yo lo voy a aceptar porque yo digo coño de verdad no hubiese hecho esta vaina me hice ya una normal pero hubiese gastado más curación rico o sea es la curación que no tenía en ese preciso momento yo no tenía esa curación o sea yo uso una ay coño esto es mentiroso pero si estoy pasando por el lado y no me hizo nada que se de mierda bueno y y yo tomo la vaina como una enseñanza pues tampoco es que los críticos no porque ellos como me den la gana yo hago lo que me no 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 me molesto fue lo que hizo el el suscriptor este me dice no es que pero eso son cosas distintas es más yo pregunto mira inclusive hice un video estoy haciendo el video ahorita de personas que ya hayan entrado a la parte del barco y me y me me indiquen a mí si es mentira o la verdad lo que yo había dicho yo dije son posibles alguna posible coño esta vez las posibles teorías mías porque a mí por ejemplo ¿cuál es la otra? el de arco ¿no? ok el corre curvo ¿por qué no me salió? esto es que ¿en dónde? el corre curvo es en bosque nevado bien bueno eh que pudiesen pasar pues cosas que pudiesen pasar pero no coño creo que no yo prefiero irme con avena y antes que vengan con su ¿cómo se llama esta vaina? con su cuestión de que saben más que uno eh no lo digo en el aspecto de de una crítica constructiva lo digo en el aspecto de una crítica destructiva en este caso entonces eh vengan con su con su vaina pues de que no que eso es mentira lo que estas diciendo es mentira porque los devs dijeron que eso no era así que el pato y que la guacharaca entonces con esto por aquí eso si yo no 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 lo hago en ese aspecto sino que las posibles cosas que posiblemente puedan ser es que webland a mí no me da no me da ellos me pueden decir mira te vamos a hacer eh quiere ser nuestro partner tal tal yo soy tu partner te vamos a dar tanto me ofrecen una cuestión ahí tienes que tener tantos suscriptores tantos videos tantos minutos y vaina x una teoría y x entonces nosotros lo que hacemos es bueno yo lo que hago en sí es acá toda la la cuestión si me sirve me sirve si lo tengo los tengo si no lo tengo no los tengo ellos mismos igual se dan cuenta porque ellos verifican todos esos datos incluso yo yo mismo les dije que que mejoraron las eh las recompensas porque me parecen de mala calidad teniendo en cuenta que la zona ya está un poco más difíciles y las armas ahora no aguantan lo suficiente solo eso entonces son vainas bastante bien como hago aquí ya ahora lo tengo pero como llego acá arriba 200 de avena será que me pongo hasta llego hasta aquí con 96 claro porque es lo mismo bueno y donde estaba diciendo entonces hay gente de gente ahí hay cosas que 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 al final bueno estando en el mismo tema y y coño yo también agarro los consejos de ustedes y creo que no haya problema de eso solamente es un comentario que yo digo coño te vas a llevar a la gente coño ayúdalas aquí ayúdalas aquí porque se supone que se supone que el canal es para eso para para conversar aquí que que yo no estoy no me estoy poniendo que hagan nada ustedes vayan a donde ustedes quieran sigan ustedes a que ustedes quieran porque al final hay muchos aquí que tienen muchos canales grandes y canales pequeños incluso en estos días me puse un canal por ahí de un tipo y el carajo no tenía ni 50 suscriptores y tenía un contenido brutal o sea brutal decía como puede existir gente así como me pronunciaron estos días porque fue ayer como puede existir gente que hace un contenido bueno y no tiene gran gran impacto en la o sea no tiene hasta bastantes suscriptores no tiene suscripciones no tiene tantos tantas seguidores entonces tú dices verga pero como puede pasar y pasa y pasa a todo el mundo le puede pasar verga eso no como un terremoto ok y coño no se pues este me venía a joder la vida es que soy humilde yo si soy humilde muy humilde diría yo que pasa es que a veces coño ahí esta el bicho lo echamos por aquí uno dos tres cuatro cinco seis trato de enseñarlos bien enseñarlos bien a mi manera incluso enseño lo que puedo y la gente lo perfecciona súper mejor que yo y eso me alegra más todavía porque el jugador es muy muy bueno muy muy bueno que de los mismos suscriptores no aprenden que ustedes no lo crean incluso hasta los más grandes para no decir por ejemplo que yo me estaba en un directo del choca porque él está jugando algo que a mí me gusta pero yo no lo puedo traer el canal lamentablemente no lo puedo traer el canal porque no tengo una buena pc no tengo micrófono en la pc y si me preguntan de dónde jugar si juego en la pc por horita en el celular perdón en el celular porque si también juego en la pc pero otras cosas pero y y no lo puedo traer pues creo que no sé si conocen un juego que se llama project zomboy un juego de zombies donde tú tienes que sobrevivir a una una horda de zombies tantos días tienes que ganar experiencia o sea más esto no que es esto verga no puede ser loco tienes que sobrevivir construir aprender crear no joda usar muchos siglos usar muchas cosas y el canal obviamente no lo puedo traer primero no tengo el juego segundo no no tengo una máquina de repente la máquina si funcionaría pero el no tengo micrófono entonces está diciendo y el mismo el mismo coño que se le hará el mismo chonca en el en el en el twitch él le pregunta a los jugadores qué hacer y eso me gustaría hacerle un día emitir tener la posibilidad de de llevar el juego un poco más allá que la gente me preguntara en vivo qué hace cómo hacerlo y eso aunque yo lo contesto casi todo a casi todo les contesto sus comentarios porque lo que se me pasa es porque a veces no sale o no me llega la notificación hay que oye pero mayormente yo yo siempre comento siempre comento y esas cosas entonces eso tiene mérito aunque no lo crean eso tiene un gran mérito y coño yo creo que eso sería como una algo complejo ya sería algo más complejo porque no coño coño eso que me metí en line en las cartas el palomar y no me dio la la fórmula ok 7 clavos no tengo tengo y tengo bueno buscamos 45 y 7 clavos 45 y 7 clavos y 45 y 7 clavos 30 coño fui para line en el barco y no la puse bueno todavía tenemos chance y y son grandes son personas que tienen hasta un millón de seguidores y vaina y y ellos mismos no hacen tantas cosas durante el día que 5 clavos no 5 o 7 ya vamos a terminar aquí 1 2 3 4 5 6 7 hacerlos todos y estos son 5 y 40 acuerdos ok yo se digo coño si los grandes te piden ayuda porque llega un momento que no la pueden eh no se llama esto un momento que no pueden ellos no pueden no pueden abarcar todo el conocimiento porque no lo hacen no lo coño le estoy dando aquí no me dejan ok no lo hacen no hacen nada no tienen como o sea si pueden estoy diciendo que no puedan si pueden pero es porque hacen tanto son tantos los días que hacen streamer que llega un momento que dependen de la de la gente como como tal para poder crear contenido gran contenido gran contenido de esta forma y coño que te puedo decir mira esto es lo que me perdí con la que rompí si si no para que vean que hasta el mas grande necesita ayuda del mas pequeño aunque todos son grandes porque yo creo que los jugadores como tal también son grandes los seguidores porque para eso están ahí eh ya ya vámonos tengo las tres cosas entonces es arrecho es arrecho es arrecho crear crear contenido de calidad sabiendo que tu mismo ves entonces yo yo leo porque por mi que yo veo muchos de estos grandes de streamer en este caso serian streamers que a su vez creo que fueron youtubers también porque ahí empezaron y y ellos si la base es que en ese caso en ese tipo de casos ellos banean este tipo de gente que hace spam creo que se llama spam eso llevándose los seguidores hacia otro hacia otro lugar de esa forma y coño es triste pero bueno yo lo que si les digo es coño traten de por ejemplo los jugadores nuevos aquí que no seme esto que no no conocen mucho porque me preguntaron también un jugador que un suscriptor me dice cual jugador juego es más fácil y yo le digo coño un juego fácil en sí creo que las de y en tal caso las de y es uno de los juegos más fáciles en este ámbito incluso westland puede llegar a ser fácil pero en estos momentos no lo es aunque ha cambiado mucho se ha vuelto mucho más difícil pero mira por lo menos 50 me faltaría 29 faltan 29 nada más para poder terminar el barco y bueno nada muchachos espero que les haya gustado el video le den like suscribanse no se han suscrito comenten compartan que les parece el tema si es un poco repetitivo si es un poco educativo si es un poco si tengo la razón no tengo la razón en la que les estoy mencionando y si gaste un coño suave no hay un poco de monedas pero es para que vieran que miran cuánto falta pues en si faltan 29 así que nada les un gran saludazo pues y hasta luego pues y y y y y y y y